Hola buenas tardes, buenos días, les saludo a Yovago Hernández de JHimportaciones.com Al contratar la membresía mayorista en oferta, actualmente la tenemos en oferta, tendrá acceso a una aplicación que es esta aplicación que tenemos acá. Al ingresar a ella vamos a acceder directamente al contenido que toda la gente busca que son acceso a proveedores seguros, confiables, con productos de alta calidad. Esta aplicación todavía no la hemos subido a la Play Store porque aún está en fase beta. Pero a todas las personas que ya tienen la membresía mayorista o la contraten actualmente le vamos a dar el descargable, el archivo descargable APK para que lo descarguen directamente en su teléfono celular Android. Acá tendrá acceso a diferentes opciones, diferentes módulos con los cuales usted va a poder acceder a ciento de información, así como estamos viendo acá. Hay unos módulos gratis, esto es para cuando ya esté la aplicación en la Play Store. Luego están los módulos premium que son estos, módulo 1, módulo 2, cómo cotizar precios, módulo 3, cómo hacer su pago, módulo 4, cómo hacer los pedidos, módulo 5, máximo de pares por paquete, módulo 6, tiempo de entrega, módulo 7, dónde rastrear los paquetes, módulo 8, aduanas y facturas, el siguiente cómo evitar aduana, el siguiente dropshipping, el siguiente es casilleros en Miami, el siguiente proveedores de juegos digitales para PlayStation, consolas y demás. Acá hay más de muchos videocursos valorados en más de mil dólares, a los cuales usted tendrá acceso. Cómo ganar con aplicaciones de juegos y subirla a Google Play sin saber programar. También tendrá acceso a cómo ganar dinero con YouTube, también dónde comprar todo tipo de réplicas de productos, iniciar su negocio de camisetas y serigrafía en USA sin invertir y aprende sobre Alibaba. Acá tiene muchísima información, por ejemplo ingresando lo de los cursos, acá tiene cientos de videos que usted va a poder acceder totalmente gratis, una vez contratando la membresía mayorista. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a escoger uno, por ejemplo este, generando ingresos con Amazon, Merch Amazon. Acá le aparecerá el video con la lista para que después empiece a ver su video y empiece a aprender. De diferente, muchísima información, todos estos videocursos valorados en más de mil dólares. Así que si usted le interesa contratar la membresía mayorista, escríbenos y con mucho gusto le brindamos toda, toda, toda la información. Así que estamos para servirle. Buenas tardes.